Música Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de poco se llegó a hablarte Si ha terminado ahorita mi esperanza, solamente cenizas nos queda Si ha terminado ahorita mi esperanza, solamente cenizas nos queda Como te odio por todo el daño que me has hecho Tú seguirás, ya tienes tu camino, tus gastos son los mismos Gracias nomás de tus enseñanzas, soy una mujer de mucha experiencia Gracias nomás de tus enseñanzas, soy una mujer de mucha experiencia Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo, que me quiere con el alma Música Bien listo, mirad Música 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 Música